Vamos a comenzar de inmediato con una noticia importante y triste, debido a que lo suspendió todo y nos referimos a nuestro queridísimo Miusu Pasid, quien el día de ayer pidió disculpas públicas mediante su cuenta oficial de Twitter, debido a que no podrá asistir a los festivales musicales ni eventos que tenía programados para estas fechas, debido a problemas de salud, el actor dijo textualmente, debido a mis problemas de salud, se refiere a la salud mental, no puedo ir al festival Big Mountain y tampoco a Nunlen, que significa festivales y eventos en general, debo disculparme con todos los eventos organizadores y todos los fans que vienen aquí por mí, yo realmente lo siento mucho, recordemos que el actor ha estado pasando por un proceso de recuperación, debido a problemas de salud mental, que ya había dado a conocer recientemente, deseamos lo mejor para Miu, sabemos que la salud y la salud mental es lo más importante, estamos seguros que cuando se sienta mejor lo volveremos a ver sobre los escenarios, deseamos lo mejor para él y pues bueno chicos no olviden dejarle y mandarle mensajillos de apoyo para que se recupere pronto, y es que ayuda que dijo que estaría asustado, si no lo ve más, habló sobre quien que se enunió más cariñosos y tiernos que nunca, es así como los encontramos últimamente, pero esta vez fue en unión quien sorprendió a todos con una entrevista muy especial, donde se refirió a qué significa sí en su vida y cómo llevan sus trabajos individuales de la mano con sus proyectos en pareja, y donde los momentos cariñosos han estado chicos pero bien presentes, y no se siente conquistado por esta hermosa dupla, estamos muy felices de ver cuán presentes se tienen el uno al otro y pues que el apoyo es mutuo, mejor disfrutemos un poco de todo lo que dijo. Y es que chicos ayuda que lo abrazó enfrente de todos, tomados de las manos, lo tomó de la cintura, que es que más juntos cariñosos divertidos que nunca, es así como nos encontramos a Buzz y Noeul, en un evento muy especial donde pudimos ver a Buzz con su nuevo look, y es que qué guapo se ve este chico verdad igual que Noeul, qué lindos son, miren nomás cómo los encontramos, qué ternura verlos de nuevo, además que ambos actores sorprenden, porque chicos después del evento también se fueron juntos, no cabe duda que dónde está Buzz Noeul, son puros momentos tiernos, cuénteme, quién más se emocionó de ver esta parejita. ¡Vamos! 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 Y agárrate que les dijo que no, le respondió en vivo juntos que pues Jeff sorprende en un hermoso evento público donde nos llenó de todo su talento y momentos divertidos. Además que hasta pudo conversar con sus fans, y es que no es su cumpleaños, lo respondió, vio los tweets, pues sí chicos, mejor veamos un poco de todo lo que tuvo para decir. Además salen imágenes de By Billy Bill juntos y algunas escenas que no hemos visto de Vegas, qué lindos verdad, quien no ama a By Billy Bill, estos chicos que siempre nos llenan de momentos tiernos. Cuéntenme en qué más se emocionó de verlos, qué más los extraña, y es que no cabe duda que los chicos de Kim Porch siempre están llenos de talento y muchísimos momentos lindos. Y es que ayuda que los sorprendió tomándose de la mano que pues es hoy, es hoy. Hoy chicos, hoy fue el cumpleaños de nuestro amado Ford, The Love in the Air, y pues a nuestro chico lo han estado celebrando todos estos días. Y hoy no fue la excepción, y donde Pete estuvo junto a él desde muy temprano. El actor lo celebró a lo grande e incluso fue a ver algunos de los proyectos que los fans prepararon para él en este día. Y pues qué lindos son Ford Pete, ¿verdad? Además que los dos muchachos hoy tuvieron un live muy tierno y cargado de momentos cariñosos y bastante divertidos. Miren nomás cómo los encontramos, qué lindos estaban, ¿verdad? ¿Quién no adora el Ford Pete? Y pues sí, le deseamos un hermoso cumpleaños para Ford. Y pues sí, le deseamos un hermoso cumpleaños para Ford. Y pues sí, le deseamos un hermoso cumpleaños para Ford. Y es que ayuda chicos quedándole de comer a Kien, caminando juntos, ¿qué? Pues el Tainyu no deja de sorprender en Osaka, Japón, donde se encuentran actualmente ambos actores. Y donde los momentos tiernos y divertidos han estado chicos pero bien presentes desde que se fueron. Y es que miren nomás cómo nos encontramos a esta hermosa dupla, que muy pronto los veremos con su nueva serie que será el remake de Cherry Magic. Y es que cuéntame, ¿quién más sigue al Tainyu? ¿Quién más se emocionó de verlos? ¿Qué se hace aquí? ¿Uh, muy south? ¿Of course? ¿ ==== interior, interior. ¿En dentro? ¿Cómo te ha dado? No, yo no te acercé. ¿No? deploy, cooper. ¡Que cuándalo! Ahora vamos con un tema fuera de serie debido a que se le declaró en vivo, confesó sus sentimientos en rueda de prensa. ¿Qué está sucediendo? Pues el día de hoy, el actor principal de Friendzone, Nine, dio a conocer públicamente que está enamorado de su coestrella. Y pues sí chicos, a pesar de que esto no es BL, este fue un momento, chicos, único e irrepetible debido a que, como sabemos, los tailandeses son sumamente reservados en cuanto a sus vidas personales amorosas. Pero esta vez, Nine lo dijo en rueda de prensa demostrando, chicos, que está sumamente enamorado de la actriz, a quien conocimos en series muy famosas como la que hizo con Zane, La Hoja Caída, y también recientemente se anunció que ella también actuará junto a Win en Belleza Novata. Deseamos lo mejor para ellos y sí chicos, ojalá este amor pueda florecer. Pero no me hagas lo mejor para ellos. No me hagas lo mejor para ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.